Doctor Ángel Federico Garabó, en esta semana saludable doctor, hay un sinnúmero de actividades, charlas, conferencias, orientaciones y que más que ustedes, verdad, que son los expertos en el área a propósito de la salud, en sus conocimientos como pediatra, importancia de la alimentación saludable en los niños, doctor. Doctor, háblame un poquito de esto porque en muchas ocasiones, principalmente yo, el más grande mío nació gordito, se ha mantenido gordito, pero muchas veces las abuelas de consentidora los quieren ver gordito, bonito. Háblame de esto, doctor. Muchas gracias y gracias por la invitación. Tenía un tiempecito que no lo vea. Tenías un tiempecito, doctor. Los veo por televisión, como dicen. Bendiciones, bendiciones. Gracias. Mira, pues estamos en la semana saludable, que es una gran iniciativa de, bueno, de este canal, de esta planta televisora, de Yerlyán, ese grupo que empezó. Ayer le decía yo a Yerlyán que hay que tener buena memoria porque hay cosas que se le olvidan a Yerlyán. Sí, sí, sí. Pero yo saludo que esta sea la segunda versión. Así es. De esta semana saludable. Le he corrido, doctor, esta es la tercera. No, pues. La tercera, la primera. ¿En el 19 empezamos? Sí, el 19. Ah, bueno, la pandemia. Ah, bueno. Perfecto, perfecto, doctor. Perfecto. La pandemia no. Bien, pues, la semana saludable, mira, es bueno enfocarla no solamente desde el punto de vista de alimentación. Aunque el tema que nos ocupa es alimentación infantil. Así es. Pero realmente cuando hablamos de vida saludable, y en este caso semana saludable, estamos hablando de muchos aspectos que tienen que ver sobre la vida de nosotros los humanos. Esto no solamente es alimentación, una buena alimentación, una alimentación saludable, sino hábitos saludables de salud. Y eso significa que todos en las diferentes etapas de la vida, pues, estamos compelidos a ejercicio, una buena vida que conviva con el medio ambiente, ingesta de agua, eliminación de alimentos que son dañinos para la salud y que en la vida adulta van a tener repercusiones. Discusiones sobre el individuo, colesterol, hipertensión, diabetes. Y son cosas que desde pequeñito las podemos ir eliminando e ir creando en nuestros niños el hábito de lo que es una alimentación saludable y lo que es una vida saludable. A propósito de eso, doctor, y escúchame, me llama mucho la atención esa parte. O sea, que todas aquellas personas que padezcan quizá de esta enfermedad de diabetes han venido arrastrándolo desde la niñez. Bueno, tú puedes arrastrar muchas cosas, una por el aspecto genético y otra que el hombre es lo que come. Entonces, también en cuanto a los hábitos alimenticios, tienen que ver porque si tú puedes modificar factores que posteriormente pueden hacerte daño, debes comenzar a modificarlo a temprana edad. Y qué mejor edad que desde pequeño. Entonces, para cada etapa de la vida tenemos un modo de alimentación que va a repercutir en la vida adulta. Entonces, tú hablabas ahorita de que tu niño nació gordito. Y tú sabes que eso es una costumbre de nuestras familias, que creen que la salud es estar gordito, estar rosalante. Exactamente. Mira que niño tan lindo. Está rosalcito. Pero si es flaquito, dicen, mira, de petit sequito, ese muchacho está rasquítico. Así es. ¿Entiendes? Para los abuelos, nunca los niños están bien. Los abuelos siempre, o que los padres no les damos comida, o que... Le estamos dando un tipo de dieta que no es el que el niño necesita. Entonces, bueno, los abuelos son muy buenos, ¿eh? Sí, sí. No se puede negar. Muchos sentidores. Pero sí, también hay que meterlo en el carril de lo que es educación para la salud y para un bienestar posterior. Entonces, decía que cada etapa de la vida tiene unas características. Entonces, ¿desde qué nacemos hasta los seis meses, cuál es el alimento más saludable que tenemos los humanos? ¿Te hago la pregunta a ti? La leche materna. Ah, entonces, no hay mejor alimento en los primeros, bueno, ahí tú ves, de cero a, de cero, día de nacido, a los primeros seis meses del año, de nacido, perdón, el mejor alimento para el bebé es la leche de su madre. Y se aboga, y la Organización Mundial de la Salud así lo indica, y nosotros los pediatras y todos los consensos a nivel mundial, es que no hay un alimento más completo que la leche materna. La industria ha querido igualarla, asemejarse, pero no ha podido encontrar todos los beneficios que la leche materna le provee al individuo. Entonces, cada cosa tiene su especie. La vaca para el becerro, la burra para el burrito o para el borrego, y la madre para el humano. Bueno, entonces, lactancia exclusiva, se considera lactancia exclusiva aquella alimentación del seno de la madre hasta los primeros seis meses de vida. Que la madre quiera darlo por más tiempo, no hay problema, puede prolongarlo hasta el año, puede prolongarlo hasta los dos años. Ya es una cuestión de que la madre siente el deseo y que quiera seguir con esa alimentación. A partir de los seis meses, entonces, ya comenzamos a introducir otro tipo de alimento. ¿Qué le va a proveer la leche materna? Le va a proveer las calorías necesarias en esos primeros seis meses de desarrollo y crecimiento. Le va a proveer las proteínas necesarias, le va a proveer los lípidos necesarios, o sea, las grasas necesarias, y todos aquellos elementos que el niño necesita. Por eso es una nutrición completa y no abogamos porque se introduzca otro tipo de alimento durante ese tiempo. Salvo que haya una indicación que no permita que la madre pueda lactar a sus hijos y son muy pocas, excepcionalmente muy pocas. Entonces, esa es la mejor alimentación para el bebé. El niño va a tener un buen desarrollo, un buen crecimiento y sobre todo va a tener un buen desarrollo cerebral. Ya después de los seis meses comienza lo que se llama el periodo de ablactación. Y ablactación no es más que introducir otros tipos de alimentos aparte de la leche o aparte del seno materno. Entonces, ahí ya entonces vamos a introducir otros tipos de alimentos como son las verduras, los purés de frutas, los purés de verduras o de vegetales. Vamos a comenzar a entrar las leguminosas y posteriormente vamos a ir introduciendo alimentos. ¿Qué recomendamos? Un alimento por vez durante tres días para ver cuál puede desencadenar una alergia. Veo que nos están haciendo señas, no sé si es que ya estamos terminando este espacio. Entonces, ven, ahí en la pantalla creo que hay una gráfica que dice del decálogo de la alimentación, que es que sea variada, que es que sea vistosa, que es que sea nutritiva, ese es el decálogo que está ahí, que sea divertida, que sea sana, que sea apetecible y que además resulte un espacio de educación educativa para las familias. Entonces, esos son el decálogo. Y luego, bueno, pues pasamos a la otra gráfica, si no la muestran, que es el plato saludable, porque vamos a tener que volar muchas cosas, lo que yo veo. Si máster nos pone la del plato saludable, y ese es el plato saludable, fíjate que está como líquido, agua, 50% verduras y hortalizas, un 25% que debe ser de proteínas y un 25% de hidratos de carbono. Y las frutas se dejan como una merienda. Entonces, la próxima que ustedes van a ver ahí es la mano, por favor. Si nos ponen la mano, esa es la mano saludable. ¿Qué significa? Que dependiendo, el niño se va a alimentar, cuando ya introducimos otros alimentos, dependiendo del tamaño de la mano del niño. El centro es carne, como lo ven que está en verde. El puño, arriba verde, son las pastas. El pulpejo del dedo índice es la mantequilla, allá en la puntica del dedo. Los quesos es el tamaño de dos dedos, del dedo índice y del dedo mayor, allá arriba. El pulgar, la primera falange del pulgar es el aceite, la cantidad de aceite. Fíjense que no hay azúcares por ningún lado. Así es, así es. Ni azúcar ni sal, porque en los primeros tiempos de vida no se debe estar introduciendo ni azúcares ni sal, porque los alimentos tienen los carbohidratos y tienen la sal necesaria que el niño necesita. Y si nosotros nos llevamos de esa mano, para los vegetales, no está ahí. Es juntar las dos manitas del niño y todos los vegetales que quepan en las dos manitas del niño, es la cantidad que se le va a ofrecer. Que sean variables, que sean de colores diferentes, para que el niño lo vea apetecible. Y que la hora de comer no sea una hora de tortura. Entonces, eso es lo que buscamos. Si lo hacemos así, estamos nutriendo saludablemente a los niños. Van a crecer y a desarrollarse con un peso adecuado y un tamaño adecuado. Y nosotros también vamos a prevenir muchas otras patologías en la vida adulta. Doctor, interesantísimo todo esto. Nos faltó muchas cosas, pero el tiempo en televisión es así. El tiempo en televisión es corto, hay otros contenidos que agotar. Todavía Francesca está con nosotros por aquí. A usted, muchísimas gracias, doctor, por estos minutos, entonces, de orientación. Esto que ha sido tan bien, sobre todo. Y seguir felicitando a que estos eventos se sigan celebrando cada año y que sigan educando a la población sobre lo que es vida saludable y alimentación saludable. Muchísimas gracias al doctor Ángel Federico Garabó. Es director también del Servicio Regional de Salud del Nordeste.